Muy buenas noches, estimado auditorio, gracias por acompañarnos en Expresión a través de Radio y Televisión de Aguascalientes, la señal que va más. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha, hoy, hoy platicaremos con una persona dedicada al servicio y a informar, don Agustín Vallejo Silva. Agustín Vallejo Silva. Apasionado por el servicio y apoyo a sus semejantes, Agustín Vallejo Silva es actualmente titular de la Nota Roja en los noticieros de Grupo Radiofónico SER. Es socorrista de corazón y tiempo completo en la delegación Aguascalientes de la Cruz Roja Mexicana, donde actualmente preside la Coordinación de Comunicación Social. Fue también encargado de comunicación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes y ha colaborado en diferentes medios de comunicación, siempre dentro de la sección policíaca. Don Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Muchas gracias por invitarme a este importante espacio donde han pasado y han desfilado una cantidad importante de colegas de los medios de comunicación. Gracias, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos, Agustín. Pues Agustín, reportero, jefe de prensa, socorrista. Tienes una cartera muy amplia dentro de todas tus actividades que has realizado. Pues yo creo que es parte de la formación que tienes, ¿no? Como persona y si hay algo que te va identificando y además el estar dentro de los medios de comunicación, el que por azares del destino comencé a cubrir la información policial, como que eso te va formando, ¿no? Y te va forjando un momento dado. Pero bueno, pues son actividades que se pueden hacer, se siguen realizando y va a llegar un momento en que dices, hasta aquí, suficiente, y te tienes que retirar finalmente, ¿no? ¿Te retirarías de todo a la vez? Porque yo sé que eres apasionado de ambas cosas. Eres apasionado de la Cruz Roja, eres apasionado de los medios de comunicación. No sé, fíjate que los medios, bueno, pues es mi profesión finalmente, estudié para eso. Tengo más de 33 años dentro de la información, la mayor parte de ello cubriendo la información policial, como te decía. Y la parte de la vocación del servicio, pues sí llega un momento en que ya tus aptitudes merman, ya no puedes andar haciendo rescates, ya no tienes esa misma facilidad de subirte a un edificio de pilar blanco de un cuarto piso y bajar un paciente de 110 kilos, ¿no? Ya a lo mejor pasarás a otra parte en donde ya perteneces a la cuestión de la organización, de la logística, de la distribución de emergencias. Pero pues bueno, yo creo que esto vamos a seguir haciendo como es tu caso en el periodismo hasta que tengamos la posibilidad, ¿no? Es como un vicio, ¿no? Que se te da, que no puedes estar sin hacerlo finalmente. Sí, llega un momento en que es tanta la adrenalina incluso, el salir y que te reporten, en mi caso un accidente, un hecho violento, una cuestión policial en donde pues sales, vas, desde que sales vas viendo qué vas a decir, cómo vas a llegar, cómo vas a transmitir. Y esa es la pasión y esa es la adrenalina finalmente, ¿no? Que le vas poniendo a tu trabajo. ¿Cómo comienzas en los medios de comunicación? Mira, yo soy originario de Irapuato, Guanajuato. Cuando descubrí que había una carrera que se llamaba periodismo específicamente, me apasioné. Y hay otro antecedente porque mi mamá y mi tía trabajaban en una tienda de artículos fotográficos. Y entonces yo creo que el primer contacto que tuve con los medios fue las cámaras. Me acuerdo que a los 10 años me regalaron las famosas cámaras Instamatic, tú recordarás, de rollito cuadrado. Y yo me acuerdo que tomaba fotografías en los desfiles cuando pasaba la Cruz Roja, los bomberos, la policía, el ejército. Y yo creo que como niño, pues hay una cierta identidad con algunas cuestiones de la milicia, de la policía. Todo el mundo quiere ser bombero. Yo, curiosamente, nunca quise ser bombero. Pero cuando conocí que era la Cruz Roja, dije, yo quiero ser de la Cruz Roja. Y entonces como que se va forjando, ¿no? A la par, a la par todo esto. En la preparatoria tuve la oportunidad de participar en algunos talleres de periodismo. Cosas muy básicas. Hablabas de música, específicamente del rock, que es mi apasión también. Y pues hacías algunos articulitos. Empezabas a trabajar en algunos proyectos de, en ese momento, las famosas diapositivas que tomaba las fotografías, salías a campo, tomaba las fotografías, ibas a imprimir y luego armabas tus carruseles con tus diapositivas. Les dabas algunos efectos. Y como que siento que de ahí empezó a trabajar todo esto. Cuando descubro que, te repito, que está la carrera de periodismo, dije, yo de aquí soy. Me gustaba mucho leer, leer el periódico principalmente. Ya después te vas forjando y, bueno, tienes que leer cosas de literatura. Pero principalmente el periódico me llamaba mucho la atención como niño. Descubro que está, te repito, la carrera, pero en Irapuato no se daba. Tenías que salir, principalmente era la Ciudad de México, Guadalajara, ¿Dónde la cursas? ¿En la Septién? Yo fui a hacer examen a la Carlos Septién García. Lo hice para el año del temblor del sismo. En el 85. Y pues no sé si realmente no cumplí las metas porque son muy exigentes. O había una línea, curiosamente, las personas que íbamos del interior del país, ninguna acreditó. Los que se quedaron, porque después nos enteramos, fue pura gente de la Ciudad de México. Sí, era muy localista. No sé si sigue siendo tan localista la Septién, pero sí era muy localista. Sí, pues ya ves que de ahí han salido los grandes periodistas, ¿no? O los de más fama, pues básicamente. Y bueno, después de ahí me regreso a Irapuato y descubro que hay una carrera que se llama Medios Masivos de Comunicación, o en ese tiempo era licenciado en Ciencias de la Comunicación, en donde no propiamente era el periodismo, sino ya abarcaba todas las gamas, ¿no? Como prensa, televisión, todo eso. Y dije, bueno, pues si no se puede en el periodismo como tal, pues creo que es una mejor opción. Y qué bueno, ¿eh? Porque por los azares del destino me especialicé en radio. He incursionado muy poco en la prensa escrita. En una ocasión me diste la oportunidad junto con Mario. Sí, en el solo centro. No se pudo seguir trabajando por cuestiones también de la radio, pero pues mi pasión siempre ha sido la radio. Entonces, descubro, te repito, esa carrera. Sé que la dan aquí en la universidad. Vine a la universidad, pude ingresar aquí a la autónoma y aquí finalmente hice mi carrera de comunicación. Muy bien. Estamos con Agustín Vallejo Silva esta noche a través de la señal que va más en expresión. Tenemos una pausa y continuamos. A veces tienes que llegar a la exageración. Perdón que lo exprese así, pero... No, pero es que sí lo hace. Además, te repito, hay tanta competencia ya, pero ya con información importante. No compito realmente con los que tienen información en el momento. Pierdes rating. Pierdes rating. Que al final de cuentas para la radio es bien importante. Regresamos a expresión a través de la señal que va más con Agustín Vallejo Silva. Agustín, dentro de tu actividad como socorrista, obviamente, pues tienes un contacto muy directo con los hechos que quizás otros reporteros no podrían tener, que tienen solo de oídas. Y voy a lo siguiente. En los últimos años me he percatado que luego hay algunos grupos de reporteros policíacos donde si hay un laminazo, un choque tipo laminazo, lo manejan como dos muertos, volcaduras, incendia. ¿A qué atribuyes este tipo de exageraciones, mala información o el ansia por ganar una nota que al final no se dio? Yo creo que es tan competitivo ahorita y todo el mundo quiere tener el primer lugar y hay muchos espacios en las redes sociales. Había alguien que me decía, ¿por qué no pones tu programa en Facebook? Le decía, mira, lo que yo puedo hacer lo están haciendo mil personas. La misma nota que yo puedo dar a conocer es la que los otros, por ejemplo, hay otros tres, hay tres programas especiales de policía. Lo van a dar también, cada uno con su estilo. Pero no hay más cosas. No hay la Ciudad de México que cada quien pudiera tener una información que no sea la misma que tú puedas dar. Aquí, por fortuna, es una ciudad chiquita todavía y la información es muy pequeña. Hay cosas relevantes, pero son las mismas finalmente. Yo creo que es eso, ¿no? El que quieras ganar la nota y a veces tienes que llegar a la exageración. Perdón que lo exprese así, pero... No, pero es que sí lo hacen. Eso es por un lado. Y por el otro, yo creo que también es la falta de ética. Algo que, en mi caso, creo que me ha ayudado bastante es haberte formado en unas aulas universitarias. Pero lo más importante es haber estado con gente grande que le aprendes. Y le aprendes el formalismo, le aprendes la ética y el ser honesto con las personas que te van a escuchar, como en este caso es la radio para mí. Si tú exageras, va a pasar lo que ha sucedido con muchos programas que conocemos, ¿no? Donde pierdes calidad, pierdes respeto, que es lo más importante, y la gente ya no cree en ti. Entonces, yo creo que no debes de llegar a la exageración. Repito, es mi punto de vista y tal vez por eso lo hacen, ¿no? Además, te repito, hay tanta competencia ya que todo mundo quiere llevarse al primer lugar. Yo les digo a mis compañeros e incluso le digo a mi director de noticias, porque hay una nota. Oye, acaba de pasar. Espérate, hay que confirmar. Necesitamos la versión real. ¿Pero es que es tan importante? Sí, pero hay que ver si es cierto o no. Porque muchas de las veces, una volada, como decimos, al final de cuentas tienes que decir, oiga, disculpe, no era así como lo dije. Y estás mal. Y la gente ya... Pierdes credibilidad. Pierdes credibilidad, exactamente. Entonces, yo soy de las personas que siempre me espero para conocer una versión real, ir con la autoridad, con alguna fuente confiable, que sepas que realmente es confiable y que te va a dar, si no toda la historia, pero si una parte donde a lo mejor ya es muy diferente a lo que está manejando. También te ha tocado estar del otro lado. Has sido jefe de prensa de la... Ah, era Procuraduría General del Estado. Me tocó las dos, la Procuraduría y el cambio de la Fiscalía. El cambio de la Fiscalía. Actualmente, dices, hay que esperar la información oficial, pero actualmente hay quien no da información oficial. Ya no digamos la Fiscalía, que no sé, no entremos en detalles, pero luego en ocasiones no da lo que no conviene a sus propios intereses, darlo. ¿Cómo hacer en estos casos para realmente presentar una información real y fidedigna? Fíjate que hay muchas cosas. Si quien está, por ejemplo, del lado de las prevenciones, Policía Preventiva y Policía del Estado, es más fácil que te den una nota rápida porque no te pueden dar datos concretos. Yo no doy tu nombre o el del probable responsable, pero doy el hecho. ¿Sí? Y no afectas una investigación. Cuando estás por parte del lado de la Fiscalía, hay datos en donde si tú lo sacas a la luz pública, echas abajo una investigación, porque si logran detener al probable responsable del delito, los abogados defensores se aprovechan de eso y lo presentan y entonces se les puede caer el caso. En mi caso, cuando yo estuve en la Fiscalía, yo les decía a los compañeros, cuando pase un hecho, principalmente homicidios, que era, me tocó la etapa más difícil de ejecución, de levantones y cosas de estas, yo les decía, en el momento no les puedo dar información. Espérenme un día. Manejen lo que ustedes quieran. Pero probablemente cuando yo les dé a conocer el comunicado, va a versar completamente su historia con lo que fue en la realidad. Y trataba de que la información saliera un día después o máximo dos cuando mucho, pero ya con información importante. Ahorita que estoy del otro lado, yo me quejo de las fuentes porque te mandan una información que no dice nada. Ni cuando fue el hecho, ni la edad del probable responsable. Te meten pura palabrería de lo que es la formación de la carpeta de investigación y no te dice nada. O una justificación tonta, como en el caso del empresario de aquí, de muerto en... La ejecución que tuvimos aquí en la avenida universidad. La avenida universidad, exactamente. Donde te mandan ni siquiera un boletín, sino una justificación de no es nuestro problema, es problema de las otras policías. Claro. Que al final de cuentas eso es como me lavo las manos y no digas nada, Mario. Mejor quédate callado y espérate mejor a que tengas información y la das a conocer. Ahora, lo que están mandando se justifican con un posicionamiento. Esa es la propuesta de la fiscalía. No, no va por ahí el asunto. Y entonces quedas mal con la fuente y la sociedad que a veces te presiona. Te presiona porque quieres. Quieren conocer la verdad, qué fue lo que sucedió. Pero creo que para eso está también tu capacidad como periodista y como reportero. Puedes dar el hecho. No habrá datos concretos, nombre, edad, qué fue lo que sucedió o mejor dicho, en este caso, por qué privaron de la vida a la persona. Pero sí puedes dar toda una descripción donde decir cómo iba, dónde iba, qué horas pasó, el lugar, el contexto. Y la gente con eso se queda conforme. No me refiero a que le vendas una idea que no es, pero cuando menos le dice a conocer información, le dice parte de lo que sucedió, porque hay gente que no supo finalmente de oídas. Oye, que mataron una persona. Ah, sí, mira, fue así, fue en tal lugar, esto sucedió, y se está investigando. Y con eso lo haces, ¿no? Además, luego hay una dinámica en que he notado que también quienes consumen información policíaca, si les das una nota 30 minutos después, dicen, no, eso es viejo. Claro. Eso es viejo. Pero también hay una voracidad por consumir este tipo de información. Pero también depende de cómo se la des a conocer. Yo en el programa de radio donde trabajo, yo les digo, señores, yo no compito con nadie. El informativo donde yo estoy, le vamos a dar a conocer la información cuando tengamos los datos concretos. Y entonces, si tú le dices eso a la gente, la gente se espera. Yo, por ejemplo, tengo tres informativos, siete de la mañana, una de la tarde, y siete de la noche. Yo no tengo intermedios. Tengo los famosos cortes informativos, pero se graban previos. Y entonces, no compito realmente con los que tienen información en el momento. Pero la gente se espera a que llegue el informativo y te escucha, porque ya le dijiste, yo salgo en tal momento, permítame, o bien subo a la página de Facebook y puede haber un pequeño adelanto, un pequeño avance. Y creo que con eso a la gente la tienes contenta, o al menos confiable, y sabe que lo que tú le vas a decir es verídico. No tienes que decir después, oiga, discúlpeme, fíjese que lo que le dije no es cierto. Perdóneme, soy un mentiroso. No, tampoco va por ahí la cosa. Y además, este, de que minas tu credibilidad, pues, ya para las próximas notas que den, ya no vas a saber qué decirles. Pierdes rating. Pierdes rating. Que al final de cuentas para la radio es bien importante. La gente que te escucha es porque cree en ti, porque realmente la información que le das es verídica, y porque sabe que, ok, no compites, pero cuando se la vas a dar es una información real. Muy bien. Estamos en expresión a través de la señal que va más esta noche con Agustín Vallejo Silva. Una pausa y regresamos. Hay gente que se vuelve loca con un micrófono. No me puedo desprender como profesional de la salud, como paramédico. Dejas de momento el micrófono para poder atender a la persona. Tengo 33 años en el periodismo, Mario, y nunca, nunca he tenido ni agresión por parte de familiares, ni agresión por parte de los probables responsables o detenidos. Regresamos en expresión a través de la señal que va más con Agustín Vallejo Silva. Y comentábamos ahorita en el corte, hay una verdadera epidemia de personas que sienten que con un teléfono ya son experimentados reporteros policíacos. ¿Sabes qué pasa? Que a través de su formación o de su vida, les dieron la oportunidad de participar en un programa, tener un espacio, y no tienen la formación. Y entonces por la emoción, por la falta de credibilidad que tiene ante la sociedad o ante su medio ambiente, pues como que el micrófono, así como a algunas personas les da mucho miedo y los pone a temblar y sudan demasiado, hay gente que se vuelve loca con un micrófono. Empiezas a decir una serie de cosas que no van y te vas perdiendo. Y te la crees, que es lo peor del caso, que hay gente que dice cosas que no son y se la cree, ¿no? Y luego les exigen a los demás que por qué no dicen todas las barbaridades que dijo la primera persona. Que son de repente las cuestiones que tengo. Y te acusan ya de estar ocultando información, finalmente. Ah, claro. Creen que aparte ocultas información. Es muy complicado. Mira, a mí me tocó, Mario, y creo que tú estuviste también en esa etapa del periodismo, porque tú en ese momento estabas haciendo atestación de radio. Cuando esto cambió, la información policial cambió. Cambiamos léxicos, cambiamos hechos, cambiamos eventos, descubrimos que lo que hablábamos que pasaba en la frontera, Tamaulipa, Chihuahua, ya lo teníamos en Aguascalientes. Levantones, ejecuciones, narcofosas, cárteles, delincuencia organizada. Era difícil que lo vivieras en Aguascalientes. Y lo comenzamos a vivir. Me toca, junto con Juan Luis, que era cuando trabajaba yo en Patrulla 790, y un día nos sentamos los dos y nos platicamos. ¿Sabes qué? A partir de hoy tenemos que cambiar todo y tenemos que ser muy cautelosos con lo que vamos a decir. No es el borrachito que chocó, no es la persona que se agarró a balazos por el amor de una mujer y lo mató, no es la persona que tenía una depresión y se ahorcó, no, son cosas completamente diferentes. Y entonces, eso para nosotros nos ayudó porque nos formó como periodistas policíacos ser responsables y tener ética. Sobre todo porque había que saber qué decir y cómo decirlo. Yo nunca fui de, ah, sí, porque yo investigué. No, yo siempre decía, pasó este hecho y aquí tengo la versión oficial, respaldo un comunicado, respaldo un audio, respaldo una entrevista y se los presentaba al público. Sí llegamos a tener algunas cuestiones en donde por azares del destino, por magia, no sé qué decirte, al buzón de la empresa de repente nos llegaban discos grabados con audios de entrevistas de torturas, de entrevistas o de interrogatorios que los grupos de la delincuencia llevaban con algunas personas. Nunca preguntamos de dónde venían, cuestionábamos a la dirección, oye, me llegó esto, lo paso o no, y no porque te autocensures, sino porque yo no quería tener un problema ni que tampoco se viera que estaba vendido con alguien. Es bien comprometido eso o que se fuera a malinterpretar. Todo era bajo consenso, Juan Luis y yo platicábamos mucho, hablábamos con los dueños de la empresa, a veces nos decían, va adelante o párenlo, espérense, y entonces es como trabajamos. Yo creo que eso para nosotros nos ayudó bastante. En tu actividad llegas a un evento, muchas personas prefieren comenzar a transmitir, comenzar a grabar con celular. ¿Tú dejarías que se te fuera una nota por salvar una vida? Híjole, es que ahí viene, es que vienen dos cuestiones, Mario. No me puedo desprender como profesional de la salud, como paramédico, porque al final de cuentas tienes una preparación y tienes un compromiso con la sociedad. Me ha tocado que muchas de las ocasiones he llegado como periodista, veo que la situación se complica, pido autorización, digo, nos conocemos todos los del medio, te permiten o te piden que intervengas y entonces dejas de momento el micrófono para poder atender a la persona. Son pocas veces las que me ha tocado, muchas de las ocasiones llego a lo mejor como paramédico, atiendes, coincide que va a llegar la hora de tu informativo, haces tu trabajo como rescatista y bueno, pues ahora tienes el lugar privilegiado, como dices, estar enfrente de las cosas, eres parte precisamente del desarrollo de la noticia y tienes información pues exclusiva, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y lo haces también, pero sí es bien complicado eso. Ha habido compañeros que han estado aquí, compañeros de La Nota Roja, que hablan de agresiones de parte de los familiares. ¿A ti te ha ocurrido en algún evento, en algún hecho? Tengo 33 años en el periodismo, Mario, y nunca, nunca he tenido ni agresión por parte de familiares, ni agresión por parte de los probables responsables o detenidos, ni tampoco agresión por parte de alguien más, ¿no? Ni de grupos de la delincuencia ni nada. Yo creo que, te vuelvo a repetir, el trabajo cuando lo haces profesionalmente, las palabras que utilizas sin llevar a cabo una ofensa a alguien más, creo que al final de cuentas eso es tu trabajo, ¿no? Y eso es tu carta de presentación y eso evita que tengas problemas. Si tú llegas a un evento y estás viendo que la situación es comprometedora porque está la familia, porque tiene una persona fallecida y todavía te pones enfrente a grabar, pues es obvio que los estás retando indirectamente, pero es un reto, así lo sienten ellos. Es que es tan sencillo, puedes hacer esas tomas, mira, para empezar no las tienes por qué hacer, porque eso se llama malignismo. Pero aparte hay una ley ya que te lo prohíbe, la ley de dignidad de los muertos. Y qué bueno que la hicieron, créeme que eso es genial y la aplaudo, pero la otra, si lo quieres hacer porque tu medio es así, pues de repente muchos traen lentes potentes que te puedes ir a otro lado un poquito más retirado y puedes hacerlo, no te vas a poner enfrente para exhibirte y te repito, siento que a veces es un reto a la familia que tienen su dolor el estarte enfrente todavía ventilando eso. Tocas un punto importante, en ocasiones algunos medios te piden casi que toques el periódico y escurra sangre. En ese tipo de casos la ley ha cambiado, la ley ha cambiado, como tú dices, ya no se pueden manejar nombres, ya no se pueden manejar situaciones que algunos lo siguen haciendo, ya no se pueden manejar las caras de los presuntos responsables, que eso tiene sus pros y sus contras, también, el no manejar las caras ni las identidades directamente. ¿Es bueno para la ciudadanía, es bueno para los procesos penales o es bueno para que se salven los delincuentes? Mira, muchos dicen que eso le ha ayudado a la delincuencia y sí, de cierta manera, sí, ahora los delincuentes tienen más derechos que anteriormente. Es malo porque si tú fuiste objeto de un hecho violento y por lo que sucedió o por el trauma, medio recuerdas la cara del plural responsable y si de repente te lo ponen en el periódico y con una cintilla, vas a dudar más. Lo puedes hacer por supuesto a lo mejor en unas fotografías si es que las tiene la fiscalía, así como se ven las series aquí también en Aguascalientes hay, te pasan una serie de fotografías y te ponen a verlas y ahí lo identificas. Es bueno y es malo como todo, todo cambia, los periodistas tenemos más derechos, la delincuencia lamentablemente o afortunadamente tiene más derechos también, el nuevo sistema penal acusatorio lo ha cambiado todo, como decías no puedes dar apellidos, no puedes dar incluso a veces nombres, no puedes dar lugares, no puedes dar las placas de un coche, por supuesto no puedes dar el domicilio completo, entonces ese tipo de cosas pues al final de cuentas hace que tu nota no luzca y me refiero a no luzca porque pues a veces hay que hacer cosas buenas, cosas muy muy importantes pero también para ya no le ayudas tanto a la persona que se vea afectada para que pueda identificar por el responsable. Yo creo que de cierta manera sí ha afectado un poquito el desarrollo del manejo de la información policial y además hasta para las personas que son afectadas les ha afectado un poco. Don Agustín, pues sin duda gran experiencia la que tienes, gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias a ti Mario, créeme que se fue muy rápido el programa. Sí, se fue muy rápido. Platicamos muy a gusto y gracias a todos tus amigos televidentes que el día de hoy nos están acompañando. Gracias Don Agustín y gracias a usted por haber estado con nosotros en Expresión esta noche a través de la señal que va a amar. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha los espero aquí la próxima semana. ¡Gracias!